¡Gracias! ¡Gracias! Marcha sobre Rieles Vamos a estar a la altura de las circunstancias y de las expectativas ciudadanas No solo es un deber jurídico y político, es una obligación ética que contraemos con absoluta responsabilidad ¿Para qué está hecho el poder político? El PRI se somete, se somete humilde al veredicto ciudadano Y quiere consolidar lo hecho y lograr mucho más Que sí nos importa mucho el PRI, pero por encima de todo nos importa México ¡Felicidades!